Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales y el día de hoy vamos a ir al condado de Tiltren, vale, a esta zonita de aquí, vamos a ir aquí, vamos a coger misiones vamos a curar a todos, vamos a reponernos de medicina y demás vamos a seguir ganando dinero ahí en Tiltren y después volveremos aquí a completar las misiones que nos quedan vale, porque actualmente, bueno, intermedio, intermedio, difícil, esta es difícil, esta también y esta también o sea, para el grupo que tenemos actualmente son todas difíciles tendría que haber ido a la cárcel, a ver si podemos ir por aquí vale, pillamos el tubérculo ese no, no podemos ir pero bueno, descubrimos el antiguo aserradero que hay gente vale vale muy bien, venga bueno, madera creo que no necesito nada, no podemos pasar así que nos vamos vale, he estado pensando mucho porque llevo varios días sin grabar pero tenía bastantes vídeos guardados y he estado pensando bastante en cómo enfocar la partida desde este punto porque claro, estamos en un punto en que tenemos 11 pero de repente somos 5 entonces lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente vamos a volver atrás vamos a ganar oro oro con cojones no vamos a ver si nos ponemos con cerca de 2000 muy importante vamos a intentar vale, intentar porque no sé si está disponible no sé cómo se desbloquea si se desbloquea automáticamente cuando descubres ciertos pueblos o lo que sea pero vamos a intentar construir nuestro puesto digamos para así poder viajar entre pueblos más rápido a ver si me da la opción que creo que no esa es una opción que te saldría aquí pero no me dan la opción vale, vamos a ver qué tenemos para vender lo primero vale, espérate es verdad nivel había que subirles de nivel vale, fuera vale, pues vamos aquí a la posada vale revisamos esto no esto no vale vale y vale oye, pues aquí nos sacamos 800 casi vale un guerrero uno de estos y uno de estos también es guerrero vale, tenemos esto me haría falta quizás vale quizás me harían falta estos dos reclutamos reclutamos uno vale no podemos pero bueno ahora enseguida ya vamos a poder vale cogemos berserker y cogemos duelo vale y salimos vamos a la clínica boticaria a ver si podemos fabricar no podemos ya lo había mirado en la otra pero vamos aquí curar 140 y compramos todo vale nos quedan 357 tenemos que descansar vamos a descansar aquí 101 vale abandonar este le vamos a curar vale perfecto ahora tenemos una aquí una aquí y otra aquí vale pues haremos esto de aquí así pom 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 vale pues vamos para allá chicos vamos para allá tenemos que volver a tiltren al final tiltren es nuestro eh lugar de confianza por decirlo de alguna forma en el cual pues oye podemos a ver que estoy preparando yo aquí hombre así en el cual podemos volver y hacer oro fácil y sencillo mira tenemos esto vamos a pelear aquí vale y esos son jabalís no los veo eh están aquí no vale 2 y 1 vale muy bien muy bien simplemente queremos los materiales porque aparte estos creo que no los podemos capturar si puedo lo voy a intentar directamente digo vale eh vale perfecto para para comprobarlo me sirve creo que no eh o sea que no te da la opción efectivamente sería un poco raro el capturar un fantasma ¿sabes? pero bueno te cuenta que el único que no ha atacado es al al que ha atacado primero vale vale vamos a atacar con este vale hace el ataque de oportunidad perfecto y vente aquí y ya está vale perfecto ni siquiera ha llegado la pesadilla así que muy bien vale me subes de nivel que bien esto chaval vale esto ya lo tenemos vamos a aprender esto y esto vale subimos de nivel nosotros también fuerza de voluntad y subimos esto golpe crítico vale perfecto oye pues muy bien esta batalla nos ha dado bastante experiencia para lo que ha sido y hemos conseguido los materiales que queríamos vale hay que ir para abajo vale a ver cógete eso cógete esto vale esos son los jabalís y estos de aquí que hacen no se acerquéis más rápido vale vale tiene un lobo y un jabalí vale yo solo tengo un jabalí mentirio son poquitos así que tampoco me preocupa vale solo se ve bueno no pasa nada a ver ven aquí mira uno anda mira vale vale y ahora con el contraataque le matamos vale perfecto vale pues oye si le mato dos más realmente ya está tampoco ha hecho mucho vale es que es un bloqueador realmente vale mira ven de aquí ahí está como lo sabía espera vale es el siguiente oh que bien vale perfecto oye intentamos hacer algo con prisionero vale este no lo puedo que es el líder pero a ver si puedo capturarles a su jabalí o al lobo vale vente aquí vente aquí vale 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 había confiado demasiado eh vale ahora pierde vida eso es vale lobo fuera no voy a dejar que huyan eh vale vale a ver vamos a probar vamos a probar vale 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 ahí no llega no llega bueno venga vale terminamos venga perfecto perfecto vale 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 me subes de nivel más movimiento me sube de nivel el jabalí eh ah vale es el que acabamos de capturar vale más movimiento y constitución vale tú que te acabo de capturar te voy a curar y tú pues oye también te voy a curar vale perfecto reparamos todo y continuamos vale ahora tenemos que ir aquí pues nada vamos a coger esto de aquí uh hay bastante así que vamos a pillarla toda que esto para hacer medicina nos sirve mucho mucho vale vamos por aquí chicos tenemos que descansar y vamos a fijarnos tú ponte aquí oye eh no tenemos nada para esto eh ponte aquí tú también vale eh vamos a cocinar y creo que ya no podemos hacer nada más ¿verdad? ahí está vale pues descansamos necesitamos carne tenemos esto 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 vale vale perfecto vale tu tropa ha descansado bien tu conocimiento del mundo ha aumentado has conseguido cuatro el presumido Kiraeon escapó a pesar de la vigilancia de Bade 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 hijoputa si mis padres pudieran verme ahora estarían tan orgullosos del luchador tal tal un puntito habilidad perfecto tú ahí te quedas vale nos la encontraremos por el mundo así que tampoco me voy a preocupar porque no estará muy lejos además vale esto vale simplemente tenemos que seguir el camino este caminito de aquí ahí va no quería que llegase a cansarse pero bueno a ver si encontramos al este más que nada le quiero coger o sea es que justo le acabo de curar yo se me hago un puta madre por puta pero bueno vale en el en el siguiente bosque que llevamos aquí hay que meterse por aquí vale aquí está vamos creo que son estos tiene toda la pinta eh también te digo igual estaban ahí eh vale igual al final estos experiencias nos va a venir bien a ver madre de dios madre de dios si se piren o sea vale estos no eran vale estaban ahí míralo vale y va a pasar prácticamente lo mismo vamos a matar uno o dos y ahí está le metemos crítico le matamos de un golpe chaval madre de dios venga nos ahorramos que nos estrope en la armadura y ahora tenemos que ir un poco a tomar por culo la verdad pero bueno hay que ir por aquí que es por donde se va a la cárcel y nada chicos la verdad es que bueno ya tenemos 560 perdemos 159 pero a ver eso es algo con lo que contábamos hemos conseguido un jabalí nuevo tenemos un prisionero se nos ha escapado otro al final también vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí a ver si tienen aquí el cepo tenemos 233 igual sacamos a alguien de la cárcel vale espérate el leñador voy a trabajar un poquito vale la experiencia no pone nada del del prisionero tenemos de esto para hacer anguilar vida y ahora vamos aquí y podemos hacer anguilar vida perfecto nos vamos vale entra aquí pasta de dientes eter fíjate un poco de esto tenemos de sobra y de esta solo tenemos dos vale abandonar un espadachín un arquero y un guerrillero 384 me sale más barato en el otro lado vale vale vamos a hacer esta batalla otra vez jabalí realmente lo tengo que matar ahora mismo tampoco les quiero capturar así que entramos aquí y a ver si si aquí están vale 2 y 1 igual que antes chicos va a ser una batalla sencillita así que no nos preocupamos vale 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 esto perfecto vente aquí perfecto y perfecto y en 3 turnos 3 muertos saqueamos vale y vamos a esto vale y es seguir el camino vale ok perfecto pero chicos ahora nos estamos recuperando un poquito la verdad que venía a tiltran se nota pagan mucho y son misiones fáciles pagan mucho así que vale pues estará dios sabe por donde mira aquí están en buscada vale nada muy sencillita la la misión también chicos es que yo creo que matando al líder donde estoy matando a este yo creo que hasta se acaba vale ahí está perfecto saqueamos me subo este nivel vale perfecto vale y ahora si no me equivoco este de aquí vale solo tengo uno de estos vale perfecto pues otra otra misión vale hemos hecho 900 de oro decía yo casi he hecho cientos 900 de oro chaval con nada tres misiones así que vamos a volver vamos a cobrar esto vamos a reclutar gente y así comida tenemos bastante habría que comprar un poquito más para cocinar eso sí porque vamos gastando bastante también vale pídate tres de esto esto no ahí está vale ¿cómo va esto? bien orientado neutral vale a ver que me cuentas venga vale perfecto vamos a matar a estos hostias ya me acuerdo de quién es vale esta es la que me estaba buscando por envenenar los pozos bueno pues una batalla un poco más complicada pero tampoco creo yo que vaya a ser la batalla del siglo vamos a atacar a este el primero vale vale y ahora con el contraataque se va a morir vale bien quién quién es el siguiente este pues no llegas ¿no? te toco macho vale vale no ha atacado me acaba de hacer un favor de la hostia vale ahí va pues fíjate tú la que te va a caer vale 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 perfecto vale realmente me da bastante igual porque se lo quitamos ahora con este lo matamos vale este vendrá aquí vale ni siquiera ha llegado ya vamos nosotros si lo tal vale vale y alejamos a este vale ¿tú dónde vas a venir? aquí ¿no? si vale vale bueno me he confundido pero bueno tampoco me preocupa vale 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 y perfecto con este matamos o sea vamos a ir con este aquí para matarle vale 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 ahora sí venimos aquí no hay problema vale 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 que se escapen perfecto nos llevamos todo reparamos todo cositas cositas para vender pues un poquitín más de experiencia que ganamos chicos vale a ver si conseguimos a ver si conseguimos hacer nuestro primer prisionero queda media horita de vídeo más o menos alrededor de una hora todos así que a ver si conseguimos chicos vale yo creo que lo voy a hacer vamos aquí pom 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 vale revisar vamos a coger esta ahí está es justo lo que quería lancero no quiere queremos guerrillero me puede interesar venga guerrillero vale esto siempre de hoyador crítico fuerza de voluntad y movimiento vale salir ahora mete aquí si no eso es lo mejor que tengo mete eso y una antorchita que hay por ahí y el sombrerito este vale ahora hablamos con este vale vale esto no lo podemos vender vale vale vamos a la la forja me falta carbón espérate será por carbón tú será por carbón vale vamos a hacer una gladius fantasma vale perfecto y ahora pues a ver este va bien de tal bueno este le podemos hacer un escudo reforzado bien 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 realmente solo tendría que hacer esto de aquí y quizás alguna armadura armadura vale nada bueno le puedo hacer este porque este va con intermedio ¿verdad? intermedio sí puedo hacer un sombrero y una barbuta de hierro sí vamos a hacer eso oivo vale barbuta de hierro y el sombrero nada porque no tenemos cuero vale pues nada chicos le agarramos aquí a este le ponemos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? esto a este le ponemos esto y realmente no hay ninguno más con escudo ¿verdad? vale y a ver esto es para esto es para mí vale nos vamos ahora vamos aquí hablamos y de eso vamos bien y por último venga ahora sí estamos listos tenemos esto aquí y y ya nos vamos para allá unos lobitos no si es por aquí es ahí encima oh mira me había inspeccionado eso vale emboscada bueno nivel 1 con matar a 1 no me sirve vamos a probar el arma nueva madre de dios que locura vale hay que volver para atrás y ahora lo que vamos a hacer es ir ya para allá porque yo creo que ya estamos bien y ya podemos hacer esas misiones intermedias para conseguir más oro vale misiones misiones de asesinatos más oro es lo único que nos importa vale claro esto no lo puedo usar vale vale pues chicos nos volvemos otra vez para Bertruse tú no te escapes tú se trata aquí con con nosotros y tú tú vas ahí vamos a cocinarlo primero vamos a hacer 10 pollos vamos a hacer 2 de lobo vamos a hacer 10 de carnero 10 de perca y un sirope vale podría haber hecho esto tío me cago en puta me da 14 la verdad es que no me he dado cuenta pero bueno hostias claro que soy tonto o algo ahí está poni no pudo digerir la comida de la noche anterior y ahora no se encuentra bien no te recupes mi niño ahí está y esto cogemos esto y nos vamos voy a aprovechar a hacer esto también oye ya que es casi regalado es que es prácticamente regalado porque son 3 y realmente con 3 turnos ya casi los mato vale mira de hecho si me pongo aquí es que mira que locura que puta locura vale hay que hacer otra a este ya tenemos que pagar 177 durante el descanso pero bueno vamos bien de oro o sea vamos bien vamos regular pero para este pago tenemos vale a ver porque que teníamos por aquí podemos hacer esta yo creo vamos a intentar hacer lo de lo de los prisioneros también de lo primero que vamos a intentar porque joder parece que no pero es gente gratis tío vale y esto incluso lo podemos intentar porque tiene solo una calavera vale vamos a la taberna revisar dame esta nada nada realmente no me interesa nada vale a ver si podemos hacer otra espadita de esas vale pues espérate que igual me interesa más la esta de aquí para mi personaje ostias esto ha salido muy rápido vale vale pues vamos a prender de momento nada ahora abrimos esto vale un poco más de armadura más esto es menos tres menos seis un poquito más vale mira toma ahí está le vestimos y ahora vendemos esto esto vendeso vendeso que nos nos sirve para nada y ya estaría vale pues espérate 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 no porque tienen que tener una calavera pero bueno vale oye donde estoy mira vente aquí vale sin armadura sin armadura artificiero dos artificieros de mierda vale como tú no has atacado vale vale me toque madura vale perfecto tampoco me hace la gran cosa vente aquí vaya vale 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 realmente me da igual vale nos enveneramos bueno no pasa nada vale uy que cerquita ha estado vale te vas a venir esta persona para eso no vienes aquí a ver si le doy a para que se meta en la trampa de oso este se muere ya vale vente vente aquí tú por uno cabrón wow que bien vale vamos a aprovechar vente aquí ataca ataca vale perfecto perfecto pero chicos lo estamos haciendo bastante bien hemos recuperado bastante así que bastante contento ahora mismo se muere con la quemadura vale quedan poquitos pues ya ah no esto es para atacar joder que tonto soy vale pues realmente lo que tenemos que hacer es matar a este vale este fuera otro fuera gracias por la censura vale otro fuera y se pira vale perfecto esta era misión ah no no era misión no no me interesa que hago en vuestra puta pues ahora por tontos os mato por tontos os mato vale a ver ven de aquí no aquí vale vale con este venimos aquí este le capturamos vale te vienes aquí lanzas el hacha a este y te vas a por él vale contraataque muerto perfecto vamos a intentar capturar a la puerca de dominante también mierda vale 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 oye si me meto aquí vale 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 no los voy a mandar para allá vale perfecto pues vamos a intentar capturar estos dos ya que estamos vale 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 pues como no puedo pasar te vas a tomar por culo y tú huye vale vamos a coca esto hemos dicho que nada de momento y esto ahí vale descansa espera que tenemos más aquí vale vale y vale 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 y vale vale perfecto toda la comida espero que tú no huyas vale nos vamos y solo tiene una aquí arriba son tres nueve o sea tres seis ocho diez doce y llegan refuerzo tenemos que acabar con esos con otra calavera vale a ver vamos a la cárcel antes de que se nos escape vale vale a la cárcel está un poco a tomar por culo no tampoco tanto en verdad te pones a pensarlo está al lado lo que pasa es que parece parece más pero es menos en verdad esta es una misión la haremos en el siguiente episodio porque vamos a ir a comprar esto voy a descansar o sea voy a meterme en el campamento y lo voy a montar si no me quiero es que si yo lo visto en un vídeo que tenía que pillar aquí algo ahora que como soy subnormal he venido el otro día y no lo he comprado porque pensé que era otra cosa y es esto lo que tengo que pillar es hablar pepo vale no tengo minero tío hoy tengo dos eruditos tres eruditos tres eruditos y dos bardos pues venga tú vas a ser minero de aquí no sé lo que se saca ¿eh? la renisca vale pues oye la renisca salir vale y ahora en teoría aprendemos cepo vale necesitamos necesitamos una de hierro cepo vale pues espérate mira aquí hay vale vale vamos a pillar esto ¿por dónde coño se sube? vale ahí aquí ya está vale ahora sí un poco vale vale abrimos esto lo colocamos y lo siento mucho pero es lo que hay machote vale y como esto no lo hemos necesitado vamos a aprender que vamos a aprender chicos pues más armadura yo que sé vale listo pues vamos a descansar que tonto soy vamos a descansar pom 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 venga un poquito de más vale y ahora a ver a que va a eh vale encadena le pone mala cara a sus compañeros cauteloso realmente es así como se hace ¿no? y si le meto solo para los descansos no ahí se va a quedar vale vale chicos pues lo vamos a dejar por aquí ya llevamos más de una horita bueno una hora prox espero que os haya gustado deseará así darle like favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós si no lo estáis si no lo estáis un poquito hill